Este 29 de marzo, simultáneamente en las 20 localidades de la ciudad, la Bogotá Humana rinde cuentas del 2013. Presupuestos participativos, vías, inversión social y todos los temas que atañen a sus territorios. Acérquese a su alcaldía local para conocer sitio de concentración e información adicional. Secretaría Distrital de Gobierno. Alcaldía Mayor Bogotá Humana. Vive un nuevo tiempo.